¡Qué amigos! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Ames y el día de hoy les traigo otro vídeo donde les voy a ayudar a que no se aburran tanto en la cuarentena, pero ahorita les platico más. ¡Vamos a empezar! ¡Uh! Lo que vamos a hacer el día de hoy es que les voy a dar una receta de cómo hacer brownie en una taza para que ustedes coman chido, se pongan más gorditos, como hoy me estoy poniendo. Me hacen falta unas cosas para completar esta receta, ¿verdad? Entonces voy a tener que salir a la tienda y pues bueno, ¡acompáñenme! Pero claro que sí, me tengo que salir bien protegido. Vamos a poner tapabocas chingón y vamos a la tienda. ¡Acompáñenme! Estamos aquí en el supermercado. Lo que tenemos que comprar para el brownie es huevo, leche, azúcar, mantequilla, cacao, harina y chispas. Llevamos eso. Ya en la casa ya tenemos leche. Hay que conseguir huevo. Ahorita que estábamos en la tienda ya vimos el primer caso de escasez y por así se podría llamar. Se me hacen curioso que no haya huevos. Nada, nada, nada. Y dijo que a ver si había para el lunes, pero bueno, a ver qué tal. Nos tapamos en la siguiente tienda. Se cancela todo. Como que están haciendo fila para entrar. Uno de los protocolos que se están siguiendo. Ok, aquí sí hay huevos. Vamos a llevarnos un paquetito. Entonces sí, a la entrada te checan la temperatura. Entonces está chingón. Ya encontramos las chispas. ¿Qué nos llevaremos? Un barra no. Chispas. Ay, huey, 71. No. Hershey, no. Chispas, chispas, chispas. Vamos a llevarnos estos. Lo que también he notado es que sí hay en cierta parte de escasez. Por ejemplo, cuestión de cloros. Cloro casi no hay. Todo lo que es para lavar. No hay. Bueno, amigos, ya estamos aquí de vuelta a la casa. Les vamos a enseñar qué es lo que ocupamos para hacer nuestro brownie. Lo que se va a ocupar es leche, harina, chocolate. Aquí puede ser mesquic, pancho pantera, lo que ustedes quieran. Azúcar. Azúcar. Huevo. Una taza. Ya el extra que yo le voy a poner es chispas de chocolate. Aquí ustedes pueden ponerle galletas, este, chocolate derretido o no le pongan nada. Realmente no lo necesita, ¿verdad? Y mantequilla. Aquí tengo mantequilla derretida. Lo primero que vamos a hacer es un huevo en la taza. Vamos a ver si lo podemos quebrar. Ahí va. Ahí está. Un huevo. Y vamos a revolver muy bien, a batir. Bien batido. Ok. Está bien batido. Entonces vamos a ocupar una cucharada de leche. Yo en este, en esta taza voy a poner poquita leche. Y así no la pasamos, pues yo meto el resto. Pues vamos a echarle una cucharada de leche. Ay, merongas. Y volvemos a quitar muy bien. Lo siguiente es poner tres cucharadas de azúcar. Tres cucharadas de azúcar. Una. Vamos a hacer un mugrero. Pero bueno, total es para divertirnos en cuarentena. No hay peda. Estamos muy bien. Mmm, mmm. Mmm, delicioso, amigos. ¡Delicioso, amigos! Lo siguiente es una cucharada de mantequilla. Vamos a vaciarlo aquí. Todo. Ahí está, mira. Una cucharada. Fufas. Volvemos a quitar muy bien. Ahora lo siguiente es dos de harina. Va a ser dos de harina. Una. Dos. Revolvemos. Revolvemos. Chido. Va a ser tres de cacao. Tres de este. Yo seleccioné un squeak. Tres de esto. Uno. Dos. Tres. Arbolet. Bien chido. Mmm. Ya está saliendo la mezclita. Mamalona. Y las recetas secretas del chef. Chispas de chocolate. Para que quede bien chido. Una generosa porción. Uy, Pepe. Unas. Ufas. Esta receta la pueden hacer para no aburrirse en esta cuarentena. Está demasiado sencillo. Y pues siempre hay antojos amigos. Entonces, qué mejor. Microondas. Disponible. Y lo vamos a poner. Poner dos. Minutos. Y miren nomás. Qué. Resultado tan chingón. Si o no se les antojen. Miren. No mames. Ay no. Este. Viene siendo ya todo lo que es el brownie. Todo eso está esponjado. Este es el resultado final. De nuestro brownie. Y. Pues nomás. Falta. Probarlo. A ver qué tal me quedó. Este esponjocito. Ay, huele está caliente. Miren ese niño es mongolito. Vamos a probarlo. Para adentro. Me la bañé. Está bien bueno. Delicioso amigos. Pues así amigos. Ustedes en cuarentena. Hagan su brownie. Si no me siguen en Instagram. Mi Instagram es. Eric. Almaguer. 87. Mándenmelo. Síganme. Y yo los estaré compartiendo ahí en mis historias. De cómo les quedó. Este postre. Y. Pues nada amigos. Si les gustó este tipo de videos. Este. Pónganmelo aquí en los comentarios. Regálame un buen like. Suscríbete al canal. Que ya estamos por llegar a los mil suscriptores. Y muchas, muchas gracias a todos los que me han estado apoyando en estos últimos meses. Y pues nada amigos. Próximamente nos veremos en un video nuevo. Adiós. Aprovecho.